En este anexo, al tercer tema, vamos a presentar una descripción formal de las tareas y los métodos de data mining. Ya se ha descrito en el apartado anterior que el data mining se puede llevar a cabo con dos tipos distintos de finalidad, la finalidad descriptiva o la finalidad predictiva. Cada una de ellas va a englobar una serie de tareas que son características de este tipo. A su vez, cada una de las tareas puede ser acometida por uno o por más métodos de data mining. En este anexo, que está extraído de la tesis doctoral del profesor de la asignatura, se presenta una definición más formal de cada una de estas tareas y de los métodos que las implementan. En primer lugar, cabe distinguir entre tareas descriptivas y predictivas, según lo que ya se ha comentado en la teoría de la asignatura. Y dentro del primer bloque, podemos hablar del agrupamiento, de factorizaciones, de reglas de asociación y de técnicas para detectar valores anomalos o outliers. Entre las tareas predictivas, principalmente, suelen considerarse la clasificación, categorización y regresión. No obstante, esta división entre descriptivas y predictivas es una división relativamente artificial. Podríamos decir que un poco corrosa, porque ciertamente hay métodos que implementan un tipo de tareas o de otras. Y que la finalidad descriptiva o predictiva, la naturaleza de esa finalidad, realmente viene impuesta por el instante de tiempo actual que se fije en cada problema. Es decir, cuando intentamos modelizar el comportamiento de una variable hasta un instante actual, T sub A, estamos haciendo una tarea de finalidad descriptiva. Mientras que si lo que intentamos modelizar el comportamiento de una variable a partir de datos anteriores, pero intentamos predecir su comportamiento, modelizar su comportamiento a partir de ese instante que su va a actuar, entonces estamos ante una finalidad predictiva. ¿Cómo deben formalizarse, cómo deben describirse de manera formal cada una de estas tareas? Pues es importante empezar definiendo un conjunto E de entrada de todos los posibles elementos que atienden a una serie de atributos o valores, campos que conforman el conjunto de datos de entrada. Estos atributos son numerados A1, A2, hasta A1 y pueden ser en general o bien nominales o bien numéricos. Por tanto, una entrada, una entrada, una tupla, E minúscula, está formada por valores de dichos atributos. Así pues, el conjunto de salida S denota todos los posibles valores asociados, de alguna manera, y ya veremos cómo, al conjunto de entradas. Por tanto, pues, en materia, vamos a analizar distintas tareas descriptivas. En ellas, las tuplas de entrada, las que pretendemos analizar dentro de las tareas descriptivas, se muestran como un conjunto de entradas, al fin y al cabo, de ejemplos no etiquetados, es decir, donde las entradas no tienen asociada, a priori, la salida. Es decir, no se pretende predecir ningún valor de salida, sino describir las entradas tal y como se reciben. Entre las tareas descriptivas más importantes encontramos el agrupamiento, las factorizaciones, las reglas de asociación y la detección de valores anómalos o liars. El agrupamiento, también conocido como clasificación no jerárquica o clasificación basada en clústeres. Lo que se pretende es obtener una función lambda que correlacione la entrada con la salida, de manera que, tomando elementos del conjunto de entrada, él proporcione un elemento del conjunto de salida. Dicha salida, en principio, no va ligada a la tupla, sino que es un valor calculado por el propio procedimiento de clasificación. En el clasificación lo que se pretende, realmente, es conseguir agrupar los datos de entrada. ¿En qué consisten las factorizaciones? También dentro de las tareas descriptivas. Una factorización consiste en encontrar dependencias aritméticas entre los atributos numéricos o ya numerizados que forman las tuplas de entrada. Supongamos que hay dos, tres atributos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, lo que sea, que son de naturaleza numérica. La factorización consiste en encontrar las relaciones entre pares o grupos de tales atributos numéricos, como, por ejemplo, podría darse si encontráramos en una tabla de entrada valores de velocidad, de espacio y de tiempo, y se pudiera concluir que, efectivamente, el atributo de velocidad se corresponde con el cociente entre el espacio y el tiempo dentro de una misma tupla de entrada. Otra de las tareas descriptivas son las reglas de asociación, que trata de encontrar, en este caso, dependencias entre los atributos, pero cuando estos atributos son nominales. Es decir, no son numéricos. Si lo fueran en origen, se han sometido previamente a un proceso de discretización, de manera que, al final, lo que intentamos encontrar son las dependencias entre atributos ya discretizados o discretos. Por tanto, el conjunto de ejemplos de entrada está formado, como veníamos diciendo, por E, y vamos a intentar encontrar reglas que respondan a una de estas dos formas. Una implicación, o regla orientada, también llamada regla direccional, del tipo, si el atributo I toma tal valor, el atributo J toma tal otro valor, y así sucesivamente, entonces, el atributo R toma un determinado valor, el atributo S toma otro valor, y así sucesivamente. Pero también, dentro de las reglas de asociación, podemos encontrarnos reglas que corresponden con la forma llamada coimplicación regla no orientada, o también llamada regla bidireccional. De manera que, se cumple una serie de instancias de los atributos a ciertos valores, si y solo si, se cumplen otras instancias de atributos a otros determinados valores. Cuando estamos en el primero de los casos, reglas orientadas, la parte izquierda de la regla se le denomina antecedente, y la parte derecha se le denomina consecuente. Existe una gran similitud entre las reglas de asociación y las reglas de clasificación, que veremos más adelante como una tarea predictiva. Pero veremos que en las reglas de clasificación, la parte del consecuente está formada por un único atributo, y siempre el mismo, para un mismo sistema de reglas. Nos quedaría por ver, dentro de la parte descriptiva, las tareas conocidas como detección de valores anómalos o outliers. Consiste en localizar los valores de unos atributos que, por algún motivo, están fuera de rango dentro de los valores considerados como habituales. A veces disponemos de información sobre el comportamiento natural, actual, de una determinada variable, a veces nos lo dice el propio experto en el problema, a veces el sentido común, o a veces la descripción formal de que sabemos que esa variable sigue una determinada distribución, una distribución normal, por ejemplo. Imaginemos un caso en el que estamos recogiendo valores climáticos, una estación meteorológica, y de repente descubrimos una temperatura, una temperatura ambiente, que en un contexto de estar marcando 14, 15, 16, 17 grados, de repente encontramos un valor de temperatura ambiente que marca 300 grados. Y justo en el instante siguiente vuelve a marcar un valor de los normales, entre comillas. Evidentemente, ese valor de temperatura ambiente próxima a los 300 grados, siendo un valor muy distante de la media, y un valor puntual dentro del histórico, evidentemente se corresponde con un error. Un error que puede haberse debido a un ruido en la línea en la que se mandan estos datos, un error de almacenamiento en la base de datos, un error en los propios sensores de telemetría, error al fin y al cabo que, de manera normal, no debería formar parte del conjunto de datos de entrada. Pues existen técnicas estadísticas para la detección de estos valores. Y estas técnicas, conocidas como detección de outliers, forman parte de las tareas descriptivas y suelen intervenir en la etapa de mayoría de datos. Veamos ahora las tareas predictivas. Las tuplas de entrada que se reciben en el análisis de tareas predictivas se muestran como un conjunto de pares de tuplas entrada-salida. Los ejemplos de entrada E minúscula se denominan datos etiquetados porque todos ellos van asociados a una determinada tupla de salida S. En concreto, una de las tareas que se suelen implementar es la de clasificación, también llamada en general clasificación jerárquica, que al igual que la tarea descriptiva de agrupamiento, lo que pretende es obtener una función que correlaciona las entradas y las salidas. Pero, atención, en este caso los elementos del conjunto de salida S tienen que ser siempre nominales, no numéricos, y además ya forman parte a priori del conjunto de la tupla de entrada, es decir, las entradas vienen etiquetadas o asociadas a un ejemplo o a una clase E. Los posibles valores nominales de la salida se denominan clases. En la clasificación, por tanto, se pretende descubrir dicha función lambda, que se ha comentado anteriormente, para que cada entrada E le haga corresponder una única salida S. Al final del proceso, una única salida en principio, al final de tal proceso de clasificación, cada entrada se verá correspondida con una clase WVB. Existe una variante que se conoce como clasificación suave, que además de hacer corresponder cada entrada E con la clase S, proporciona el grado de certeza, la probabilidad, de que ocurra tal correspondencia. Ese modo de clasificación es el que se suele emplear en la mayor parte de los problemas reales de minería de datos de clasificación. Otra de las tareas es la categorización, que es muy similar a la clasificación, pero, en este caso, a cada entrada se le puede hacer corresponder varias salidas S. No solo una, como en el caso anterior, sino varias. En este caso, la categorización, también existe una variante relajada, que se conoce como categorización suave, donde también se hace constar el grado de probabilidad de que ocurra cada una de las salidas que se han detectado en la regla. Las tareas de regresión consisten en seguir encontrando objetos en el mismo, encontrar esa función lambda en relación a la entrada con la salida, pero en este caso, atentos, esto es importante, la salida siempre es de naturaleza numérica, a diferencia de los casos anteriores. La regresión también puede ser conocida como interpolación cuando lo que se pretende obtener son salidas entre dos valores dados de nuestro conjunto de datos. Volvamos al ejemplo que hemos dicho antes de la temperatura ambiente. Imaginemos que tenemos un dato perdido entre el instante 1 y el instante 3. En el instante 1, la temperatura era de 15 grados y en el instante 3, la temperatura registrada es de 16 grados. Por el medio, en el instante 2, no tenemos registro de la temperatura porque ha fallado, porque era un outlier, hay que reponerlo. Pues si en el instante justo anterior eran 15 y en el justo siguiente son 16, se puede interpolar y asumir que ahí en medio iba a haber una temperatura de 15 grados y medio, por ejemplo. Esto no siempre responde a ecuaciones lineales y a veces hay que contar, por supuesto, con la opinión del experto en cada caso. También a veces la regresión es conocida como estimación cuando la salida que se quiere obtener realmente corresponde a instantes futuros, muy futuros. Es decir, que no forman parte para nada esos datos de los datos de entrenamiento o los datos de entrada del problema. Con la regresión también se pueden llevar a cabo tareas de clasificación, pero es importante en este punto distinguir y asociar y a partir de ahora que la clasificación se corresponde con variables objetivos de tipo nominal, variables discretas, y que cuando hablemos de regresión tendremos que estar asociándolo a problemas hasta este punto hemos visto las tareas, es decir, qué es lo que se pretende hacer. Destructivas o predictivas, hemos hablado de un conjunto de tareas y ahora nos quedaría por ver cuáles son los métodos que pueden llevar a cabo tales tareas. En el contexto de la minería de datos vamos a entender por método el conjunto de procedimientos y algoritmos que son capaces de resolver alguna o varias de las tareas que se han descrito con anterioridad y de otras. Además, una misma tarea puede ser resuelta por más de un método. Lo que vamos a hacer a continuación en este anexo es introducir los conceptos básicos de las más importantes y vamos a indicar a cada uno de estos métodos las tareas que realmente es capaz de abordar y cuáles son las aplicaciones más significativas en cada caso. Debemos empezar por las redes neuronales porque si bien no son un método propio del data mining las redes neuronales son el buque insignia de los métodos de la inteligencia artificial las redes están basadas en el aprendizaje de los pesos que conectan las neuronas con las capas de una red neuronal y son empleadas tanto en problemas predictivos como en problemas descriptivos. Fundamentalmente las redes neuronales suelen ser empleadas como clasificadores pero tienen el inconveniente de que resuelven los problemas sin llegar a generar un modelo un modelo perdurable como puede ser luego un árbol que veremos más adelante. Sin embargo cierto es que las redes neuronales son especialmente útiles para resolver problemas predictivos sobre series de comportamiento que tienen una acusada componente no lineal. El artículo de Jim o Espezos y otros más por ejemplo ponen de manifiesto cómo son de adecuadas como son de precisas en ocasiones las redes neuronales sobre análisis de series lineales con un comportamiento no lineal acusado. Dentro de las redes neuronales existen muchos algoritmos que las hacen trabajar y aprender de una forma u otra y el algoritmo que realmente es más conocido y más famoso es el Back Propagation. Otro método empleado o conjunto de métodos empleados dentro de la minería de datos son los sistemas de regresión. Realmente los sistemas de regresión son técnicas estadísticas que están basadas en modelos de funciones lineales o no lineales y también funciones de agregado. existen muy distintos algoritmos en función de lo que implementan. La regresión lineal o no lineal se utiliza en predicción de valores numéricos mientras que la regresión logística se emplea en problemas de clasificación recordemos salidas nominales. Uno de los modelos que realmente se emplean más frecuentemente en los sistemas de regresión son los modelos de Vox y Enkins conocidos como modelos ARIMA Autoregressive Integrated Multinavetage Estos métodos resuelven de manera muy eficaz los problemas predictivos en series numéricas donde el comportamiento es claramente lineal que muestran una tendencia y una estacionalidad. Muchos trabajos sobre modelos ARIMA aquí recomendamos este de Montañés en 2002 y el de Ham en 2003 es frecuente muy frecuente que los sistemas de regresión puedan aplicarse de manera conjunta con las redes neuronales que hemos descrito anteriormente dentro de unos modelos llamados modelos híbridos modelos mixtos de manera que cada subsistema la red neuronal por un lado el sistema de regresión por otro capta la componente no lineal en el caso de la red la componente lineal en el caso del modelo ARIMA de una manera más adecuada digamos que cada uno de los modelos sirve para captar bien captar mejor un comportamiento o una de las características de la serie de la serie la componente no lineal suele recaer entre las competencias de la red neuronal y la componente lineal podemos delegarla en el modelo ARIMA hay trabajos de Zang en 2003 presentado por el profesor y su grupo de investigación donde se comprueba como es preferible el uso de modelos híbridos para series con comportamiento lineal y comportamiento no lineal el siguiente método del que debemos hablar son las redes bayesianas son técnicas basadas en el programa de Bayes como significa su nombre y que consisten en la estimación de probabilidades de pertenencia a un grupo representan de alguna manera el conocimiento que se extrae mediante un grafo un grafo dirigido y etiquetado en el que se muestran las dependencias de las variables se han desarrollado algunos algoritmos muy populares como el clasificador Night Bayes y son aplicables a problemas tanto predictivos como descriptivos los predictivos volvemos a hablar de los problemas de clasificación en todo tipo de ámbitos por ejemplo en el ámbito policial en el trabajo de J.A.P. o Atleya o la generación de poblaciones con técnicas evolutivas en un sinfín de aplicaciones de las redes bayesianas por otro lado los algoritmos genéticos son un tipo de algoritmo que es evolutivo están muy bien definidos en la bibliografía de Hernández y otros en 2004 y utilizan un método binario de codificación ¿por qué se les llama algoritmos genéticos? porque básicamente las tres funciones en las que se apoyan son las tres funciones que rigen el comportamiento de la genética conocida hasta la fecha y el estudio cromosómico que se hace siempre en base a las tres funciones de selección del individuo mutación es decir coger un individuo y cambiarle una de sus propiedades y cruce escoger dos individuos y generar un tercer individuo con propiedades heredadas arbitrariamente de los dos progenitores selección mutación y cruce con ello se consiguen abordar problemas dentro del ámbito de la optimización porque en muchas ocasiones no es probable ofrecer una solución óptima bien por restricciones de tiempo espacio memoria son problemas de una complejidad elevada porque dependen de volúmenes de datos muy grandes y las técnicas aproximativas que proporcionan los algoritmos genéticos pues suelen aportar buenos resultados en contextos de optimización y también en problemas donde es necesario hacer una simulación de la muestra son aplicables tanto a problemas descriptivos como a predictivos suelen emplearse en problemas de clasificación y con mucha frecuencia aparecen en conjunción con los árboles de decisión tal como proponen Carvalho y otros autores se han aplicado a ámbitos muy distintos como puede ser el ámbito académico el trabajo y el sur o en marketing como proponen Sorensen y Janssen una de las posibles aplicaciones que se está teniendo y mucho peso que están licitando con fuerza los algoritmos genéticos es en el campo de la selección automática de características cuando disponemos de un conjunto de datos donde el número de atributos es muy elevado y a su vez estos atributos pueden adquirir muchos posibles valores o con una gran dispersión en ese caso los algoritmos genéticos pueden ayudarnos a decidir cuáles de las variables de entrada son realmente más incidentes son realmente más importantes o dicho de manera estadística están más correlacionadas con la variable objetivo que se pretende modelizar el clustering con una finalidad meramente descriptiva los algoritmos de clustering consisten en hacer agrupamientos de clasificación no jerárquica como se ha dicho anteriormente consisten en hacer los agrupamientos de diferentes ítems en función de las distancias medias de algunos de los atributos respecto al resto del grupo tiene sentido que estos atributos sean de naturaleza numérica no obstante clustering está permitido es viable entre y teniendo en cuenta variables no numéricas el algoritmo de clustering más conocido es el camins y alguna de sus variantes como camero clara etc claro realmente los los algoritmos de clustering están basados en el cálculo de distancias de manera que va a intentar asignar los ítems a un determinado grupo en base a que la distancia de liten al centro de ese grupo es la menos posible el cálculo de estas distancias obedece a distintas funciones normalmente se utiliza la distancia euclidea pero existen otras funciones como la cevichev o la manhattan u otras el algoritmo clara que también es del tipo camins es un algoritmo pseudo aleatorio donde no se intentan evaluar las distancias de todos los ítems a los centros que se van creando sino que se hace de una manera como decimos pseudo aleatoria una muestra una selección y empieza de una manera también pseudo aleatoria los centroides que arrancan el algoritmo las semillas que se conocen GED y otros se emplean emplean el algoritmo en problemas de clasificación de valores anómalos algunos también emplean para la clasificación lo que es la segmentación de clientes una segmentación de mercado por ejemplo para concesión de préstamos o el riesgo de que cambien de compañía para muy distintos ámbitos el contenido de frecuencias proporciona finalmente sistemas de reglas de asociación este es un método también muy importante donde lo que se pretende es descubrir que elementos aparecen de manera conjunta una cantidad suficiente vamos a decir de veces responden a un soporte mínimo exigido por el usuario y al final todas las cosas que aparecen juntas bastantes veces forman lo que se llama una regla de asociación esto es conocido como el problema de la cesta de la compra lo que hemos venido contando en teoría de quien compra leche compra también ante quien con que probabilidad ocurre pues el método empleado se conoce como conteo de frecuencias y cuenta el número de veces que van apareciendo asociados pares ternas elementos y el algoritmo más popular como decimos es el algoritmo apriori exit que el cual tiene muchas variantes como el apriori pi que presentó a damo varios en general los algoritmos que están basados en apriori se conocen como apriori based algoritmos fueron introducidos por agra o alias fican en 1996 son algoritmos ya muy antiguos y muy probados la generación de reglas de asociación se ha empleado con éxito en muchísimos ámbitos y muy distintos por ejemplo en finanzas un trabajo que presenta Toroflu en meteorología y otros en la detección de comportamientos cíclicos en conjuntos de datos donde los patrones son continuos discontinuos o híbridos es un trabajo muy interesante de Senna y otros y prácticamente en todos los casos son aplicados sobre atributos categóricos aunque existen variantes como la que propone Fukuda y Proxel donde se pueden aplicar sobre variables que eran numéricas pero claro antes de entrarle al algoritmo de asociación dichas variables numéricas fueron discreditadas un algoritmo de conteo de frecuencias proporciona un sistema de reglas otro de los métodos de los que debemos hablar son los árboles de decisión y los sistemas de reglas que se generan son métodos que pretenden el aprendizaje de reglas partiendo de un espacio de problema en función de los valores que adquieren los atributos de entrada la naturaleza normalmente es predictiva hablamos de algoritmos como el ID3 o el C45 que están realmente orientados a tareas de clasificación o agrupamiento basado en jerarquías están aplicados en ocasiones a la clasificación de imágenes como hacen ya y otros y otros en el ámbito médico como aplicó Moambia y otros autores en el ámbito médico hay muchísimos problemas de clasificación resueltos con éxito y los algoritmos por otro lado como CART y M5 los generadores de árboles están orientados tanto a tareas de clasificación como de regresión es uno de los casos que proponen Yang y otros autores en 2002 no olvidemos que hablamos de clasificación algunas de las implementaciones son ID3 y C45 cuando nuestra variable objetivo es de tipo nominal discreta y que hablaremos de regresión con los algoritmos como CART y M5 cuando nuestra variable objetivo sea numérica es frecuente por otro lado encontrar técnicas híbridas de árboles de decisión que se mezclan con algoritmos genéticos siempre hablando en el ámbito predictivo hay trabajos al respecto de Sue y otros de Carvalho Freitas Sorensen y Jansens que mezclan los algoritmos genéticos con los árboles de decisión al final cada rama de un árbol de decisión con independencia del algoritmo como que se haya generado cada rama realmente equivale a una regla de asociación o de clasificación como estamos ahora centrándonos el recorrido completo de un árbol siempre que se puede hacer desde la mariza hasta la hoja da lugar a un sistema de reglas ¿por qué decimos que el recorrido completo siempre que se puede hacer? a veces la explosión combinatoria que es necesaria para analizar todo un espacio de muestra en un árbol es decir para analizar todos los atributos tomando todas las variables posibles todos los valores posibles esas variables sería un problema de combinatoria inmenso es decir inabordable entonces a veces se hacen necesarias técnicas de prepoda es decir durante la generación del árbol es necesario decidir que alguno de los atributos es prescindible o que alguno de los atributos instanciado a un determinado valor o a partir de un determinado valor no debe formar parte ya del árbol y entonces se poda esa rama y no se continúa explorando con ella y generando el árbol por otro lado también suelen recurrirse a técnicas de post-boda es decir que una vez generado el árbol y siendo de un tamaño abordable su interpretación puede ser muy compleja incluso para un experto y entonces hay que quedarse con las ramas más importantes más significativas de ese árbol y entonces algunas de las ramas son eliminadas para facilitar el recorrido interpretación o para generar a partir de dicho árbol los correspondientes sistemas de red eso recordemos es post-boda los criterios de pre-boda y de post-boda son propios de cada una de las implementaciones de los algoritmos generadores de árboles como DREPS D4-5 K D5-5 y demás en general para terminar la parte de árboles resumiendo hay que decir que hay árboles que son capaces de manejarse internamente con variables discretas todos ellos lo pueden hacer finales o discretas pero la diferencia está en que algunos de ellos además internamente en los atributos que no son hoja que no son variable objetivo pueden manipular también variables numéricas ese es el caso del C4-5 aunque tanto ID3 como C4-5 la variable hoja la variable objetivo el atributo a clasificar sigue siendo una variable discreta nominal el salto cualitativo se da con algoritmos como CART o M5 donde tanto los atributos intervinientes en el problema como el atributo hoja como la variable objetivo pueden ser numéricos de hecho cuando lo que se intenta es modelizar el comportamiento de una variable numérica estamos en un problema de regresión de hecho el nombre CART son las siglas de classification y regresión y regresión y regresión ¿por qué? porque pueden llevar a cabo ambos tipos de tareas la clasificación y la regresión aparte forman parte de las características de cada implementación 3, C4, 5, CART 5 y demás forman parte de dichas especificaciones pues algunos criterios para el planning de la poda o a veces el boosting es decir cómo se generan los valores umbrales por los que hay que preguntar en cada nivel del árbol y un sinfín de detalles de lo que es la implementación que es la generación del árbol en sí por ejemplo si las tifurcaciones son binarias o pueden ser múltiples el nivel que puede alcanzar el árbol tanto en profundidad como en anchura y las características insistimos sobre todo las características en la siguiente tabla la tabla 1-2 se muestra a modo de resumen una clasificación genérica genérica insistimos de los métodos y los algoritmos que son más representativos según la tarea y la finalidad que acordan veamos como se interpreta esta tabla en la primera columna habla de la finalidad recordamos que podemos tener trabajos con finalidad predictiva las dos filas de abajo o trabajos con finalidad descriptiva las dos primeras filas ¿cuáles son las tareas más importantes que se pueden llevar a cabo de todas las descritas anteriormente? el agrupamiento las reglas de asociación ambas de finalidad descriptiva y la clasificación y la regresión ambas de finalidad predictiva a partir de esta columna el resto de columnas son los métodos los más importantes los que hemos descrito los que conforman la práctica de la minería de datos luego en cada columna veremos que unas celdas están llenas mientras que otras están vacías vamos a rellenar las celdas con el nombre del algoritmo que implementa un determinado método de su columna para llevar a cabo una determinada tarea la de su fila así por ejemplo esta celda del backpropagation es el algoritmo que implementa el método de redes neuronales y que puede ser utilizado para llevar a cabo tareas descriptivas de agrupamiento claro veremos que hay algoritmos que se repiten eso significa que el mismo algoritmo es capaz de llevar a cabo distintas tareas hay celdas que están en blanco es decir ese método no vale para llevar a cabo ese tipo de tarea para resolver esa tarea y veremos efectivamente que es una esta es una división esta es una aproximación de la de la realidad si analizamos por ejemplo la columna de los algoritmos genéticos vemos en general denotamos que el algoritmo es a punto g por llamarlo en genérico existen muchas adaptaciones al problema es demasiado ad hoc al problema los algoritmos genéticos y vemos que ag es una constante que podría ser utilizada para resolver cualquier tipo de tarea de minería de datos bueno tenemos la tentación de decir bueno si los algoritmos genéticos resuelven cualquier tarea para que aprendernos cualquier otro método o algoritmo el hecho de que un algoritmo pueda llevar a cabo más de una tarea o incluso todas las más importantes no significa que sea el más adecuado para llevar a cabo ese tipo de tarea con esto decimos que los algoritmos genéticos son capaces de resolver problemas de agrupamiento de reglas de asociación de clasificación y de regresión pero puede ser y va a depender mucho del problema y el contexto que haya otros métodos más adecuados para resolver esa tarea de una manera o de otra con esta tabla lo que tenemos es un punto de comienzo un sitio por el que empezar a ver si realmente acertamos al orientar nuestro análisis para decantarnos por un método o por otro para resolver un tipo concreto de tarea analicemos las redes neuronales y el backpropagation van a resolver problemas de agrupamiento problemas de clasificación y problemas de regresión los sistemas de regresión lineal no lineal son para lógicamente para problemas de regresión como dice el propio nombre del sistema y las de logística sirven para hacer reglas de asociación y de clasificación ¿por qué? porque la logística la regresión logística como describimos era para variables no numéricas entonces las tenemos que ligar a problemas de asociación y a aquellos cuya variable objetivo era también una variable nominal las redes bayesianas aunque tienen una aplicación más heterogénea se pueden aplicar a reglas de asociación y también a reglas de clasificación los algoritmos genéticos como hemos dicho antes es un poco un comodín ¿no? porque en realidad son demasiado ad hoc al tipo de problema hay que decirse que esas funciones básicas de selección mutación y cruce vamos a tenerlas que definir muy bien en función del problema en concreto que pretendemos resolver el problema de clustering problemas que básicamente era para resolver problemas de agrupamiento incorpora algoritmos como el K-Mins el K-Mero y el Clara que tienen diferencias en cuanto a sus implementaciones pero que al fin y al cabo lo que generan son grupos de intems en función de sus similitudes existimos normalmente en función de atributos de tipo numérico si bien es posible que encontremos clustering también con atributos normales aparecerán representados en forma de histogramas en lugar de nubes de puntos y luego el conteo de frecuencias que hemos comentado antes para la generación de reglas normalmente iba orientado a reglas de asociación y el algoritmo clásico que los implementa es el algoritmo a priori y variantes de este en cuanto a los árboles de decisión que ha sido el último método del que hemos hablado recordemos que estaban los de clasificación y los de regresión ahora dentro de los de clasificación los más importantes y de 3 y de 4 y de 5 dentro de los de regresión el más importante el K-M5 los de clasificación se pueden llevar a cabo para tareas de agrupamiento perfectamente como lo hace el K-Mins aunque no está concebido para eso está concebido para llevar a cabo tareas de clasificación por eso se llaman árboles de clasificación y los árboles de regresión aunque pueden ser empleados para tareas de clasificación normalmente están concebidos para llevar a cabo como nunca su nombre tareas de regresión recordemos el classification and regression y básicamente con este anexo podemos dar por cerrado ya con esta tercera sesión el tema 3 que realmente es el más importante de la asignatura de minería de datos aquí a lo largo de estas 3 sesiones hemos planteado la teoría fundamental de las tareas y de los métodos y en este anexo en esta tercera sesión de este tema hemos mostrado una descripción más formal más algebraica y una comparativa de los métodos incluso señalando cuáles son los algoritmos que más comúnmente implementan los métodos que llevan a cabo y las tareas son los métodos las tareas son los métodos en esta tercera sesión de la asignatura en esta tercera sesión de la asignatura en esta tercera sesión Gracias.